¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Primero que todo, me doxearon, tío. O sea, fue así. Un usuario empezó a subir, entre comillas, datos personales míos. Y bueno, onda, cambió su VPN, empezó a subir esas imágenes al foro. Onda, imagínate lo al pedo que tenés que estar, boludo. Onda, abrir el editor, descargar la imagen, pegar todos esos datos falsos, cambiarte la VPN, crearte una cuenta de foro, empezar a publicar todo eso. Y vos me decís, bueno, qué sé yo, tiene un motivo válido, no sé. Se peleó conmigo. Yo nunca me peleo con nadie. Motivo de doxeo, que tengo muchas visitas y de que, no sé qué, que uso bots y que, 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 what the fuck, boludo. Cuando leí eso, me quedé como, oh, Dios. Me hizo acordar el meme de, ¿sabés qué pasa, loco? Está celoso. Pero bueno, ahí me amenazó diciendo, onda, no sé por qué me amenazó, pero dijo que iba a subir fotos mías. Y yo como, ok. Y bueno, hace, creo que dos o tres días o por ahí pasó eso. Un usuario empezó a subir fotos mías. Obviamente es algo que a mí me da igual. Onda, mi Instagram es público y literalmente no lo uso. Onda, habré subido la última foto hace cuatro años fácil. Pero lo que voy es que, ¿qué tan al pedo tenés que estar para hacer todo eso, boludo? Todo por un juego, onda. ¿Qué, qué, 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 qué? Pero bueno, ya dije, es algo que me da igual. No, no pasa nada. Cuando hicieron el post este en foro, que tenían fotos mías, Me empezaron a taggear todos y decirme, no, subieron fotos tuyas, ¿qué vas a hacer? No, no. Y yo como, XD, me da igual. Onda, me chupo un huevo, ya está. No voy a dejar de subir videos, me da igual todo eso. Una cosa más que me dijeron que avise es que las oposiciones están abiertas. Si alguno quiere opositar a la facción. Seguramente lo esté dejando en la descripción o algo por si alguno quiere tirar formulario. Estuve revisando y había 30 formularios, que es muy poco. Esto puede ser contraproducente, pero bueno, onda, pueden caer 300.000 formularios. Pero bueno, hace falta gente en la facción, onda, somos pocos dentro de todo. Así que el que quiera tirar formulario o que tire spoiler, se van a aceptar mucha gente en esta camada. Así que, ojo, ¿oh? Está, 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 nada. Vos sabés, perra. ¿Cómo está haciendo ahí? La gorra, la gorra, la gorra. Me van a disparar en cualquier momento. Vamos a mantener dirección esto ahora. Va a atravesar lo que sería cualquiera. Me dispara, me dispara, me dispara. Voy a tomar distancia. Colisiono, colisiono, no se da cuenta. ¿La batí? ¿El otro? No sé, hay mucha gente. Me quedo con el abatido, ¿eh? Tengo uno acá en el skatepark, dentro. Uno corriendo. No sé si es este, pero bueno. Acá tengo el abatido. Tengo el delet. Es ese, escopeta, escopeta, escopeta. Arma a mano, ¿oh? Pueden abatirlo. Sigue corriendo. ¿Lo tenés ahí, Marales? Sí, sí. Está saltando como un conejo. Ay. Está cubierto el trato del auto, me parece. Se subió, se subió, se bajó, se bajó. ¿Ese que está aquí? Sí, 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 el de blanco. Ahora quedó. ¿Está ahí atrás? Abatido. Excelente, excelente, muy bueno. Perfecto. Ahí lo alcanzo a ver, está a la altura del depósito de la policía. Donde se alquilan vehículos, gira hacia la izquierda, tomando en dirección norte. Acá no tiene salida, creo. Sí tiene salida, pero lo voy a estampar. Creo que se lo rompí. Intercepten. Perfecto, perfecto, perfecto. Me dispara, me agré fuego. Me agré fuego. No, ahora se encuentra bien para... Sí, estoy en el tiroteo. Abatido uno, tengo dos corredores, dos de elegante. Tienen un roredeo, ¿todos? Ok. ¡Oh, me están disparando! ¿Derecciones? ¿De los zapuchosos? Ese que sea de direcciones, sigue corriendo. Uno está en la otra, y a la otra no está... No veo, no, salta, salta. Delegante, no veo, no veo. ¿Dónde está yendo? No, nos están disparando, acuera el borde. Nos están disparando. Excelente. Eh, es que se lo vuelve. Eh, afirmativo, se me apara. 4 a 25. Y va, se lo que se le recortó. Mira, tío. ¿Propió, rompió? Ah, no. Casi casi te va a dar un momento. Sí, está bastante humedad. Los charlos, si quieren que te haga nada. Si preparamos en el colegio, eso es bastante difícil. 12 corazones. Uy. ¿Cómo es el cañón? No tiene salida. Está apenas dos recue las salidas. Pongas a la salida. Espérate, los charlos, que se mueve, los charlos. Ah, listo. Dispara, dispara. Dispara, disparos. Sí, para el fuego. Retoceré nada más la vida, dispara desde el aire. Dispara en el auto, dispara en el auto. Abatidos, 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 abatidos al fuego. Debería utilizar. Ahora, estos elementos de... de anuncios. Bien, afuera tu vehículo. Tira el suelo. Ahí va, perfecto. Bien, procedo. Bien, te cuento. Esposado. Por frente de la fábrica de... Negativo da a girar hacia el este. Nos vamos dirigiendo para las zonas de Flint. Bien, mantiene la dirección sur. Posiblemente lo incorporamos a lo que es... Determos pitear. Y piteamos y lo damos vuelta. Roto, roto. Sí, seguro que está roto. Vamos a tomar distancia. No creo que corra. Me parece que se rinda. Se tiró, se tiró, se tiró. No te cubro, te voy a dar. Allá, te cubro, la cubrimos. Míker, mételo dentro, Wesley. Y de momento vamos a recorrer y te informo por radio lo que tenga dentro del vehículo. Bueno, trabajo 2. Y se incorpora lo que es... Aquí le abre dirección sur. Gira hacia el este y... Con el roto, roto, roto. Con el roto, roto. Con el roto, roto. Con el roto. Se baja y empieza a correr. Es posible, se soltó el muri y se va en dirección norte. Ojo. Corre, corre, corre. Está detrás ahora. Suelen en dirección norte. Dispara. Ahí se va hacia el agua. Policionó. Va a caer, va a caer. Se bajan, se bajan. Se caen. Bajan 3. Se bajan. Se tiraron al agua a propósito. Que el aire vaya ahí en dirección sur. Voy a la... Suba, suba a la neumann. Suba a la margen. Desató. Lo veo, lo veo, lo veo. Arma, 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 mano. Fue una referencia. Tío, abatido, tío. Todos. Tiene el rober aquí los otros oficiales. Se baja, se baja. Lo abrigo, lo abrigo. Se baja, se baja. Me dispara, me dispara. Está ahí, pará. Está ahí, pará. Manténgase cubierto. Todos. Abatido el 2. Abatido el 2. Abatido el 2. Uh, landeo, landeo, landeo. Salve el 2. Hay 10. Disparos. Abatido, abatido el 2. El 3. Sin copiar lo que sería... Dillymour y mantiene en dirección norte hacia el bar este. Frena repentivamente. Gira hacia la izquierda y mantiene ahora en dirección oeste. Negativo. Gira hacia la derecha. Dirección norte del colisionado contra un posto y mantiene en dirección este ahora. Se van a bajar, se van a trinchurar. Se van a trinchurar. No. No puede ser. Tirador, ¿disparos? No, tío. No tiene arma, no tiene arma. No disparen, no disparen, no disparen. No disparen, no disparen. Está cubierto, está cubierto. Manténganlo. ¿Dónde está? Uy, pero ¿por qué no sacó mi tazer? Tazer, tazer, tazer. Uy, cuidado. No, 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 está bien, está bien, está bien. ¿Está cedo? Sí, sí, tazer. Uy, Dios mío. Cago de golpe. Así es que están, están en el penúltimo piso. Bueno, está bien. Está bajando. Estoy teniendo el piso cremado. Abatido, abatido, abatido. Abatido el 1. Voy a tomar el pulso. Cago un tiro, tío. Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan. Refrain y tean. Voy. Espechoso, muchachos. Otro mazo, tengo otro mazo. Tengo acá, refrain y tean. Todo lo que está. Me agarra. Me disparan, me disparan. Uy. M4, abatido, abatido. También, abatido. Ok. Vamos por la ruta 4. Dirección oeste. Voy a pitear acá. Negativo, toma sur, dirección ruta 11. Vamos a pitear. Efectivamente piteamos y toma... O sea, descarril la dirección oeste. Toma campo a través de dirección oeste. Y lo dirigimos a la ruta 4. LAD 0764 la matricula. Negativo, gira hacia el sur. Nos estamos incorporando a la zona de San Fierro. Rompé, rompé, rompé. Roto, 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 roto. Listo. Quédense apuntando nomás. Bueno, quiteo. Qué bien nomás, muentros votos. Bien. Percepución vehicular, frecuencia o no. Bien, es uno de estos vehículos nuevos en medio de la fuga. No sé qué vehículo es exactamente. Es un deportivo amarillo. Ahora se frena de golpe. De repente se paró. No sé qué vehículo es. Se da la fuga nuevamente. Está yendo en dirección oeste, bajo a la 25, hacia la central avenue. Es uno de estos vehículos nuevos. No sé qué modelo es. Es un Diablo FB. Está, un Diablo. Mantiene atravesando lo que sería el Agorense en dirección hacia el oeste y me saca mucha distancia. Incorporó al paseo oeste de la fama sobre la Vinewood en dirección hacia la cancha de tenis. Me saca mucha distancia. Gira izquierda en dirección sur y mantiene de momento. Giro nuevamente hacia la izquierda, creo. Si es hacia la izquierda, toma lo que sería Beverly Avery en dirección sur y mantiene. Acá creo que hizo izquierda. Tomó izquierda pasando por la cara norte del hospital este de Marketing. Y tomó Laurence ahora en dirección hacia el sur. Carrero bueno. No tengo visual. Tomó ahora Pasadena a Ulevar en dirección hacia el oeste. Es cierto. Es una unidad que intercepta. Muy buena intercepción. Quieta las unidades. Y retoma la persecución en dirección hacia el oeste. Estamos a la altura de la concesionera de camioneta. Pasa por Donas Tempen y mantiene en dirección hacia el oeste. Se rodea. Para las unidades que se incorporan es un Diablo color amarillo. Unitripulado por un masculino. Mantiene en dirección norte de momento por la Gilos Avenue. Va hacia la Broadway. Atraíce a Broadway y va a tomar la ruta número 5 en dirección hacia... Toma la ruta número 4 y mantiene ahora hacia el oeste. Pasando por debajo de la granja. Se va a incorporar la ruta número 3. ¿Saben bien que intercepte? Está. Buen intento. Gira izquierda. Atraíce a la ruta número 3 y se va hacia la 25 posiblemente. Dirección hacia el oeste. Va hacia Palomino también. Estamos debajo de la 25 tomando el túnel. Si alguna unidad se puede desviar hacia Palomino vendría bien. Mantiene por la ruta número 4. No hay cambio de momento. Va intercambiando de carriles. Estoy solo de momento. Se incorpora la ruta número 48. Se va hacia la 25. ¿Saben bien intercepte? Buen intento. Va a tomar campo a través ahora hacia la 25. Pega un gran salto y toma 25 en dirección hacia el sur. Está. Mantiene dirección sur por el carregón de la 25. Posiblemente va a tomar desvío hacia Broadway. ¿Qué hace? Tomó el desvío a Broadway en dirección hacia el oeste. Uy, colisionó. Creo que se abrió. Está dentro del arbusto. Sí, abrió. No, no. Retoma la persecución tomando un desvío en dirección hacia el sur. Está por encima de Anuncio yéndose a... Creo que eso desemboca en Broadway y las colinas. Me acuerdo que serían las colinas. Vamos a pasar por la concesionera de vehículos baratos. Ahora hacia el motel de Jefferson. Atraviesa las vías férreas y mantiene hacia la 425. Colisionó contra varias farolas. Y mantiene Broadway. Sí o sí va hacia la 425 ahora. Crana de golpe. Gira izquierda. Activado de opción y trozos y se va hacia el antiguo peaje de la 425 de este en dirección norte. Va hacia Palomino posiblemente a la ruta número 1. No tiene dirección norte. No tenemos aérea, ¿no? No. Se descarriló y retoma la persecución ahora. Uy, tomó el desvío hacia Palomino. Está tomando la Palomino Intersection. Creo que va a la intercepto. Retoma la persecución en dirección hacia Palomino. Sale como negro del vehículo. Dirección sur ahora. Está entrando hacia Palomino. Pasa por la cara norte de la pizzería. Y se va hacia el puente este que está cortado. Negativo a Maga. Y toma la ruta número 48 ahora nuevamente. Toma la ruta número 48. Activa a acción y trozos. Y se va nuevamente hacia la 25. Está haciendo la misma ruta de antes. Gira hacia la izquierda. Colisionó contra no sé qué cosa. Y mantiene ahora en dirección sur. Ruta número 4. Va a pasar por debajo de la 25. Las unidades si pueden ir a interceptar a la zona de Illymore. Vendría bien. Se descarrila un poco por la lluvia. Lo colisiona un poco. Sale muchísimo el deportivo. Mantiene de momento. Está por el lugar este en la cara sur del campo de entrenamiento. Y sale. Gira izquierda. Va hacia la Broadway ahora. Incorporando hacia Los Santos nuevamente. Saliendo de Red County. Estamos por debajo de la Rich Street. La ruta número 3. Yendo hacia Broadway. Uy, veo que hay un vehículo en contramano. Incorporo lo que sería Broadway. Carril bueno a la altura del Barger Shock. Y mantiene hacia... Hacia Lawrence posiblemente. Que incorpora a Lawrence ahora. Carril bueno. Dirección hacia el sur. Gira izquierda en dirección hacia Anuncios. Pasa por el antiguo Banco Central. Va a tomar ahora callejoneando por el estacionamiento de Anuncios. Ahora va a retomar la persecución en dirección hacia el este. Acá que hace... Gira izquierda. Vuelta, ¿no? Y vuelve a tres pasos ahora. Sonido que intercepte. Buen intento. Cuedo que hay muchos civiles acá. No adelanten, por favor. Mantiene dirección en este ahora. Colisionó otra vez. Creo que abrió. No. No está abriado. Mantiene dirección en este ahora. Vinewood. Dirección hacia la concesionaria de vehículos baratos. Cuedo que hay un tipo en medio de la calle. Lo colisionó otro deportivo. Y va hacia nuevamente 425. Mantiene de momento. Y acá giro hacia la derecha. Un carril bueno de la 425. Acá me va a sacar mucha distancia. Estamos a la altura del trabajo este de meseros. Dirección hacia East Beach. Está a la altura del estadio ahora. Yendo hacia la playa de Sevilla. Giro hacia la derecha ahora. Dirección oeste. Gira izquierda. Vuelta, ¿no? Creo que lo vería. No. Está un choquecito. Activa que se nitroso. Mantiene dirección sur. Estamos en la playa de Sevilla. Yendo en dirección hacia la Francis Street. Mantiene por esta. Ahora en dirección hacia el oeste. Estamos a la altura del 24-7. Gira hacia la derecha. Y desviándose hacia Gampon. Gira izquierda. Sigue corriendo. Está lloviendo. Está lloviendo. No, no, no. No lo tosé es. No. No lo tosé es. No. Gracias por ver el video.